...y en particular lo que para ustedes implica, lo que de alguna forma ya accionó Codéupi, ¿verdad? A partir de lo que dijo el defensor del pueblo, don Sergio Godoy, no, Sergio Godoy. Sí, Miguel Godoy. Miguel Godoy. Sí, señor. Bueno, vamos a conversar con ella. Buenas tardes, ¿cómo estás, Irene? Buenas tardes, ¿cómo están? Y nosotros, bien, pero querríamos conocer tu posición, tu postura y qué es lo que ustedes, en representación de la organización que integran, obviamente, consideran con respecto a lo que en su momento publicó el defensor del pueblo en su cuenta de Twitter, ¿verdad? Sí, creo que lo hizo por la página del Facebook. Bueno, yo represento a una población la cual por años ha sido olvidada de todas las políticas públicas y creo que Paraguay, en todos sus tratados internacionales que tiene, se compromete a defender los derechos humanos. Y es lamentable que un representante de una institución donde tendría que velar por los derechos humanos se manifieste de esa forma. Claro que cada uno tiene el derecho de pensar y crear lo que quiera, pero él habla en nombre de ese cargo que él tiene. Él es un defensor del pueblo, es un defensor de los derechos humanos y, por ende, él debería estar protegiendo. Realmente, sus declaraciones, lo único que demuestra es que realmente él pone por el frente sus creencias religiosas más allá de su cargo. Entonces, es lo que siempre venimos reiterando. Respetamos las creencias. Yo vengo de una familia cristiana, creo en Dios, pero eso no tiene nada que ver cuando estamos hablando de nuestros derechos humanos. Para eso, el Estado debe protegernos. Y con esta declaración, lo único que él sigue diciendo es lo que por años se ha hecho mal, ¿verdad? Es discriminarnos a nosotras las personas trans. Es colocarnos como a esa persona que está mal, como que estamos enfermas, como que no tenemos acceso, como que estamos todos mal. Y realmente hace que una sociedad siga discriminándonos. Bueno, eso es lo que sentimos realmente desde no solo la organización Panamí, sino que existen otras organizaciones, grupos y yo, en nombre de, como defensor de derechos humanos, lamento las declaraciones de este señor. Obviamente que ustedes, me imagino, no van a accionar, ¿verdad? Pero en estas condiciones, su apreciación y su posición en otras situaciones no merecería mucho crédito por parte de organizaciones como la que representa IREM. Por supuesto. La verdad que estamos, vamos a elevar una nota donde corresponda. Precisamente, parte de las organizaciones forman parte de la CODUPI. Por eso, justamente, la Coordinadora de Derechos Humanos ha hecho oficialmente la entrega de una carta, ¿verdad? Notificándole que él tiene que pedir disculpas, por lo menos. Porque es cierto, sigue colocando. Yo creo que en este momento esas declaraciones fueron innecesarias por parte de este señor, ¿verdad? O sea, lamentablemente conocemos la postura de él y entender de dónde viene. Pero, vuelvo a reiterar, lamentamos que no entienda en qué cargo él está. Él nunca entendió en qué cargo él está. Entonces, de verdad, tendría que retirarse de ese lugar y ir a hacer sus oraciones en su casa y en su iglesia, donde quiera, ¿verdad? Y hablando de algunas conquistas que están teniendo, Irene, ustedes, nos enteramos que Claude Duarte, creo que es Duarte, sí, Duarte, está como candidata a concejar en la ciudad de Villalles. ¿Qué significa para ustedes esto? Bueno, la verdad que fue una sorpresa muy grata también. Por supuesto, de la mano de Participación Ciudadana conocemos el trabajo y todo lo que implica la senadora Esperanza Martínez. La señora, precisamente, va por el Frente Guasú. Creo que es un logro muy importante de visibilidad porque Claude es una persona que, más allá, es importante para la política paraguasa. Es importante porque ha hecho tanto el trabajo y justamente el trabajo de un concejal es trabajar con su comunidad. Claude ha trabajado con nuestros abuelitos, con nuestras abuelitas, haciéndoles sonreír, haciéndoles felices. Ha trabajado en la comunidad, o sea, ha hecho muchas cosas que muchas veces no se ven. Pero es una persona que ha colaborado con la comunidad y creo que tiene toda la capacidad para poder ser una concejala. Y, por supuesto, estamos felices porque creemos que esto se trata de la inclusión real. Esto es lo que venimos diciendo, el acceso a nuestros derechos. Y es un derecho político que tenemos todos los ciudadanos en poder ejercerlo. Y entonces, la bienvenida a Claude, a la arena política, porque yo creo que ella hizo política desde siempre. Política con su cuerpo, política con su identidad y, por supuesto, hizo una política de servicio en la comunidad. Así es que ojalá que la gente vote y que legalmente podamos tener por primera vez una concejala asumida con una identidad de género en Paraguay. Para ustedes es todo un desafío, ¿verdad? Porque en realidad, además de esta conquista, como dice Arturo, va a ser básicamente como una especie de medición del nivel de aceptación de las personas y, obviamente, también de un crecimiento de estas cuestiones que nos bloquean hoy por hoy, que son los prejuicios, ¿verdad? Claro, precisamente lo que decimos. Yo creo que todas las personas que tengan oportunidades, ¿verdad? Que puedan poder estudiar, que puedan tener una oportunidad y que estén preparados. Porque hay que estar preparados para asumir un cargo público. Tenemos que entender que tenemos que servirle no solo a los partidos, a los flores, ¿verdad? Hay que trabajar por esa comunidad, de eso se trata. Para mí, claramente, como vos decís, es como medir. Yo creo que ella ha hecho muchísimas cosas en Villa Ayes y, bueno, yo tengo la esperanza de que ella pueda llegar, ¿verdad? Por su capacidad, no es simplemente por su condición, ¿verdad? Porque realmente no vamos a legislar o no vamos a trabajar por nuestra orientación, sino por nuestras capacidades. Eso hay que siempre tener claridad también, ¿verdad? Claramente, en las últimas elecciones, yo también formé parte de la lista de Puñapurenda para el Senado. Evidentemente, no llegamos, pero con una postura y una propuesta muy clara. Yo me sentí muy feliz porque hemos recibido muchos votos. O sea, que eso significa que había mucha gente que creía en mis capacidades también. Entonces, yo creo que lo que vamos a medir con Claudia, si llega, es que ella pueda hacer bien el trabajo y representarnos también de la mejor manera posible. ¿Tenés conocimiento de alguna otra persona que esté con esa intención de presentarse ante la sociedad y en unas elecciones luchar por un cargo en un ente del Estado como el municipio? Sí, pero ahora mismo no tenemos. Claudia es la única que está oficialmente, ¿verdad? Hay otras personas también que forman parte de la colectividad LGBT, ¿verdad? Pero como mujer Trump, ella es la primera, ¿verdad? Es la primera al cargo de consejalía. Hubo otras intenciones, ¿verdad? Antes o habían personas gays abiertamente o personas lesbianas abiertamente en otras elecciones, ¿verdad? Pero lo de Claudia es sumamente muy importante realmente porque no es fácil que las personas Trump, nosotros tenemos una doble discriminación. Es como ser personas y ser Trump. La gente no nos mide por nuestra capacidad humana, sino lastimosamente juzga y ese prejuicio que hablaba la compañera se siente a flor de piel. Entonces, de verdad, es un logro. Y tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir también proponiendo ideas y seguir trabajando. Y si pensamos, por ejemplo, que en realidad los trans no llegaron nunca tan siquiera a un cargo en medio de una sociedad totalmente hipócrita, ¿verdad? Porque hay cuestiones que se aceptan hoy por hoy, pero ellos no tienen acceso, a pesar de que muchas veces la capacidad es la exigencia, ellos no entran ni a los premios, como se dice, básicamente en estructuras convencionales. Por eso es importante el desafío de que ellos enfrenten incluso a la decisión popular, ¿verdad? Sí, sí. Nada más democrático que esto y me imagino que es realmente doble el desafío. ¿Ya la conocías a Claudia Duarte entonces, Irene, verá? Claudia Duarte es una persona con mucho trabajo y la conocía hace muchísimo tiempo. Yo puedo decir que es una excelente persona y, como digo, la gente tiene que mirar el trabajo que ella hizo en la comunidad. Muchísimo trabajo en la comunidad de Villejais. Es una persona que yo apuesto firmemente a ella porque creo que tiene todas las condiciones necesarias para poder trabajar. Gracias por estos minutos y las consideraciones. Gracias a ustedes también por el espacio y, bueno, también creo que es importante escuchar también las voces. Hace posible que sigamos avanzando en ese tan anhelado sueño del respeto de los derechos humanos. Así que, felicitaciones también para ustedes y acá siempre estoy a las órdenes. Muy bien, gracias.